¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos con más aquí en el canal de chicos Android al día, donde encontrarás las mejores aplicaciones para Android. El día de hoy vamos a hablar sobre Sender, una aplicación que vamos a utilizar para transferir archivos rápidamente de móvil a PC sin utilizar cable USB. Vamos a ingresar a la aplicación mientras les platico un poco de sus características. Vamos a utilizar transferencia Wi-Fi Direct. Comparte cualquier tipo de archivos en cualquier lugar y en cualquier momento. Si quieres transferir archivos de móvil a móvil, lo puedes hacer 200 veces más rápido que el uso del Bluetooth. Entonces, aquí tenemos las pestañas. Vamos a irnos más al grano. Tenemos todos los archivos que hay en nuestro dispositivo móvil. Vamos a irnos acá. Vamos a irnos a ajustes. Dejamos así como viene. Vamos a irnos a esta opción. Aquí se está preparando la aplicación. Dice conectar a iOS, conectar al PC. La que nos interesa es esta opción. Vamos a presionar conecte al PC mediante. Aquí nos va a dar una dirección. Vamos a abrir el navegador en nuestra computadora. Y vamos a colocar la siguiente dirección. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, 192.168.0.24, dos puntos, 33455. Vamos a presionar Enter. Y aquí en nuestro móvil nos va a aparecer una ventana. Desea conectarse al PC. Vamos a presionar en Aceptar. Vamos a esperar. Acá en nuestra computadora nos va a salir un menú. Nos sale el almacenamiento de nuestro móvil. Y tenemos imágenes, videos, música, archivos, etc. Vamos a irnos a Video. Aquí tenemos una flechita que significa Descargar. Y a un lado, Eliminar. Vamos a presionar en la flechita Descargar. Y rápidamente se va a descargar el archivo. Ahora nos vamos a Home. Y nos vamos a la carpeta. Y aquí tenemos la opción para descargar cualquier archivo que queramos. Si nos volvemos a Home, vamos a tener en Música. Podemos reproducir la música que queramos sin ningún problema. Vamos a regresar a Home y vamos a salirnos. Eso sería todo. Es una aplicación bastante buena. Vamos a cerrar. Realmente grandiosa para aquellas personas que no tienen un cable USB en mano. Es una aplicación que requiere 5.34 MB de espacio para instalar en su equipo. La versión de Android que se necesita para instalar no se especifica. Te la voy a dejar debajo de este video completamente gratis. Bueno amigos, nos vemos a la próxima. Suscríbete a mi canal. Es completamente gratis. Comparte el like. Bye. ¿Quieres más? Aquí te dejo dos videos. El video anterior y un video al azar. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo. Suscríbete ya. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo.